...a esta hora allí en Barbarco, está fresco, es tarde, pero por fin podemos hacer esta comunicación para compartir tus fotos. ¿Cómo estás? Hola Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para toda tu audiencia, sabemos que es muchísima. Y agradecerte por darnos este espacio, la verdad que se nos había postergado esta salida, pero bueno, gracias a Dios hoy se pudo concretar. Así es. Martín, yo decía al principio que uno busca, cuando se encuentra con un fotógrafo, más allá de la calidad de composición, de cómo hace la foto, también con un compromiso social con su gente, y este es tu caso. Yo veo en cada una de tus fotos un gran compromiso con tu lugar. Sí, Sergio, la verdad que lo hago con mucho amor, la fotografía es la única manera de que te salgan las cosas bien. Lo hago como un hobby, y la verdad que hay muchos recursos aquí en el norte para quien quiera hacer fotografías, y la verdad que es un lugar que me encanta, un lugar que uno lo dice para vivir. Como hay cosas tan lindas por ahí, uno a través de la fotografía quiere que otros también la conozcan, ¿no? Y bueno, de esa manera uno trata de hacerlo mejor. La verdad que me ha ido muy bien con el tema de la fotografía, lo disfruto mucho, y la verdad que siempre en el norte, por ahí me destaque un poco haciendo más de los paisajes tan lindos que tenemos, ¿no? Hacer muchas fotografías detrás de su mancha, que es algo que tenemos en Neuquén bastante único del norte, porque es un lugar donde más se concentra esa actividad en todo Neuquén. Así es. Sí, como cosas así, cosas que uno las tiene a las salidas y pasan, entonces creo que por eso uno le pone tantas ganas, porque es algo que de a poquito va peleando esto aquí en el norte, y bueno, de esas miradas uno hace esas cosas, ¿no? Martín, ¿vos sos de ahí, de la zona de Barbarco? Bueno, soy nacido y criado acá cerquita, en un campo, y bueno, después de un tiempo nos vinimos a vivir a Barbarco, y bueno, estoy viviendo y trabajando acá en Barbarco, mi profesión es guarda fauna. Arranqué en el 2001 con esta actividad, y creo que eso de ser guarda fauna, un trabajo tan lindo que está siempre en contacto con la naturaleza, quizás también ahí me llevó a que yo todos los días, por distintos lados que andamos, me llevó a que me encontrara con pesajes tan lindos, con cosas tan lindas, con la naturaleza disfrutando la arena, entonces creo que también eso ayudó un poco a que yo arranque con la fotografía, arranque como en el 2004, ya en el 2011, por ahí cuando empiezan a llegar las redes sociales, para todos los fotógrafos creo que fue más fácil, mostrarles el trabajo, y creo que en el 2017, por ahí, el 2016, el 2017, creo que pegué un salto bastante grande, que me han conocido todos por tener la oportunidad de fotografiar la cascada congelada de Chimanzán. Estábamos viendo recién, sí, fotos de... ¿Cómo es que se llama esa cascada? ¿La Fragua? Es la cascada de la Fragua, es el mayor atractivo turístico que tiene Manzano Mago aquí en el norte, un lugar muy lindo, recomendado para que lo vengan a visitar. Martín, también, bueno, vamos a ir por parte en cuanto a las fotos y en cuanto a tu trayectoria, pero yo supongo que cuando salió el libro de Aníbal, de Aníbal Parera, este correntino amigo que ha estado muchas veces aquí en nuestro programa y en Neuquén, el libro sobre Neuquén, con imágenes tuyas, me imagino que ahí también te habrá permitido que te reconozcan y conozcan en todo el país. Sí, la verdad que es un gran amigo, siempre le agradezco habernos permitido, como fotógrafo a mí y a muchos fotógrafos de Neuquén, poder mostrar nuestras fotos en su libro, que es un libro que está en toda la Argentina. Exacto. Y tuvimos la suerte que también él fue aquí en Barbarco y estuvimos recorriendo gran parte de la zona de Domuyo, de las partes más lindas que tiene Barbarco. Y él también nos dio un empujón muy grande, a mí, a muchos fotógrafos que él convocó para que pusiéramos fotos en sus libros. Y estas son las cosas lindas, ¿no?, que nos pasan, porque él es un fotógrafo también muy importante de la Argentina y también aprende más cosas de él. Claro. Aníbal Parera, además, es biólogo y es un gran fotógrafo de la naturaleza. Es impresionante las fotos que tiene. Sí, la verdad que yo lo sigo mucho, estamos siempre en contacto. Ha hecho muchos libros de la Argentina y él nos decía que, bueno, tenía pendiente hacer un libro de Neuquén. Y, bueno, la verdad que cumplió con lo de él. Es un libro muy lindo, que es Patagonia, Valles y Volcanes. Y la verdad que es un libro para leerlo y poder ver también todas las fotos que hay mías, como también de muchos fotógrafos de Neuquén. Está toda la provincia metiendo ese libro. Y la verdad que fue con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo también, poder llegar a contestarlo. Así es, un precioso libro, Neuquén, Pehuenes y Volcanes. Martín, estamos viendo algunas fotografías que tienen que ver con los paisajes, los colores, las distintas épocas. Claro, tu trabajo como guardafauna te permite recorrer y andar. Pero ahora me encuentro con la foto de un hombre con su caballo al lado, un hombre que debe ser un criancero, un gaucho, un paisano de la zona. Sí, la verdad que, como te decía Sergio, admiro mucho el trabajo de los crianceros que hacen aquí en el norte neutro. He estado también estudiando y sacando mucha información porque uno a veces, mucha gente ve la foto o se lo encuentra en la ruta, pero no sabe el trabajo que hay durante todo el año o el trabajo que ellos realizan. Y buscar esa foto de ese señor, hay que trasladarse a la zona de Granada cuando ellos están con su vestimenta típica. Esa foto fue tomada allá en la zona de Los Cerrillos. Me lo encontré este gaucho andando a caballo en lo alto de la montaña donde pasan tres, cuatro meses que no los visita nadie. Y están con sus animales allá cuidándolos para que, bueno, después poder bajar a la embamada. En ese caso, esa fotografía me llamó mucho la atención, su vestimenta. Como ellos andan todos los días, es un estado natural de ellos. Y esas son las fotos lindas que por ahí un fotógrafo quiere ir a buscar, ¿no? Y la única manera de encontrarse con esa foto es ir hasta los lugares donde ellos están. Y ahí estamos compartiendo una con también un criancero haciendo fuego, pero con un gran reparo de piedras, porque también muestra lo que es hacer fuego en nuestra Patagonia. Esa foto tiene un significado impresionante, Martín, porque no es lo mismo hacer fuego en la pampa húmeda que en las alturas del norte neuquino. Sí, Sergio, si vos te picás, en la foto de esa está todo llovido, está todo mojado al costado, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Claro. Como un criancero bajando con sus animales después de una larga lluvia, de una lluvia tremenda, llegan a la tarde al interperie y al lado de unas piedras se ponen a hacer fuego para poder cocinar sus alimentos para cenar, ¿no? Y a la noche quedarse a dormir ahí. Entonces esas son las cosas que llaman mucho la atención y que yo en mis fotografías por ahí trato de mostrarle a la gente el duro trabajo que ellos hacen. Pero también, Martín, vos estabas ahí, en medio de la lluvia y al lado de ese hombre. Sí, la verdad que como te decía, Sergio, con mi trabajo de guarda fauna, nosotros andamos mucho por el norte y a veces en nuestras rutas aquí en el norte de Neuquino en esta época ya empiezan a bajar y en la época que están subiendo es encontrarte todos los días con 15, 20 arreos o más a veces, no por las rutas. Y en esta ocasión estaba volviendo de Manzano Amargo y me encuentro que al costado de la ruta estaba un señor bajando su carga de caballo y estaba tratando también de hacer fuego. Entonces uno le llama la atención y uno baja a ayudar para a veces preguntarle si necesitan, ¿no? Y se encuentra con estas cosas. Yo siempre ando con mi cámara en mano y que son también las cosas que son fotos únicas que no sé si a veces va a tener la oportunidad nuevamente de encontrarse con una situación de esas, ¿no? Lo que también impresiona siempre en el norte neuquino son los cielos. Allí tenemos una foto, creería que es en alguna de las lagunas, con un cielo, con unas nubes, lloviendo ya allá arriba y se viene la tormenta. Sí, esa es una foto tomada allá en lagunas de Barbarco Campo, el mejor testero que tenemos aquí en el norte. Y esa nube está tomada ahí en el Bocando Mullo, es una tormenta que se venía y esos cerros que se ven ahí en la zona del Bocando Mullo, ahorita desde el norte, ¿no? De allí las lagunas de Barbarco Campo y Tapia. Claro. Creo que los cielos que tenemos acá son impresionantes, de día y de noche. Por ahí vas a ver fotos que también han hecho de noche en lugares y son maravillos. Sí, sí, tenemos algunas fotos en nuestro recorrido de esta noche donde se ven precisamente, bueno, lo que es la noche, lo que son las nubes, la cercanía muchas veces del recorrido de las nubes. Una pregunta, Martín, que me surge ahora. Vos después de la foto, de tener la foto, ¿le haces algún tratamiento con algún programa especial de computación? Sí, por ahí algunas fotos, la mayoría por ahí los fotógrafos hacemos algunos retoques, algunas fotos y algunas que dan al natural, ¿no? Pero sí por ahí yo hago algún tratado en algunas fotos, no en todas, pero en algunas sí usamos programas que, bueno, que por ahí están hechos para fotógrafos, pero la verdad que en muchas de mis fotografías están al natural. Claro, vos sabés que nos están acompañando en esta transmisión muchos y muchas oyentes que también les gusta la fotografía y están fascinadas, nos están llegando los mensajes. Allí tenemos como un cielo rodeado por rocas. Es impresionante y además van, el arreo va por ahí abajo, es como una gran ventana de un cielo absolutamente celeste rodeado por unas rocas color rojizo y el arreo va por abajo. ¿Eso en qué zona es? Esas fotos se tomaban ahí en Los Bolillos, Los Bolillos es un atractivo turístico que tenemos aquí en Barbarco, muy cerquita, aquí a Oroco, 15 kilómetros. Son esas formaciones rocosas que están erosionadas por la lluvia y el viento. Es un lugar muy visitado por todos los turistas que llegan en el norte de Neuquino acá a esta zona, es un lugar donde en verano está lleno de gente y la verdad que es un lugar donde me queda muy cerca a mí también, estoy bastante 15 kilómetros y siempre estoy tomando fotografía en ese lugar que me encanta, por la composición que tienen aquellas rocas y en la oportunidad tomé un arreo cruzando por alguno de sus laberintos que tienen sus interiores. Seguramente por ahí vas a ver fotos de estas de noche en ese lugar, hechas con lluvia también, con tormenta. Creo que la mayoría de los lugares que tenemos aquí en Barbarco he tenido la oportunidad de fotografiarlo tanto a la mañana, a la tarde, a la noche. Lo que por ahí hacemos nosotros es que nos gusta la fotografía, ¿no? Buscar por ahí tomas distintas, fotografiar en horarios nocturnos también. Claro, no solamente porque vos andás con la cámara al hombro permanentemente, sino porque por ahí estás buscando el momento en la noche donde se puede dar alguna situación o alguna tormenta o alguna luz especial, ¿verdad? Sí, creo que a mí me pasa mucho, esperamos por ahí las épocas, las horas. Claro. Los que nos gustan las fotografías, por ahí nos pasa eso. Si vas a ver por ahí fotos de las lagunas de Pulauken, un lugar que está aquí cerca de las ovejas, en otoño. Cada lugar que está el bosque andino patagónico, seguramente por ahí vas a ver fotos de San Martín, donde se brilla la angostura, que los colores del bosque son tremendos. Creo que uno en la época de otoño busca esos lugares, yo el lugar más cerco que tengo aquí es en lagunas de Pulauken. Y si nos pasa por ahí en la zona de Los Borillos, eso siempre es un lugar muy lindo para hacerlo de noche. Nosotros incluso aquí en Barbarco hay una caminata que ha tomado mucho protagonismo, que camina las estrellas y pasa por ese lugar, ¿no? Donde se vean todos los cielos en su inmensidad. Y más también por ahí para fotografiar la vía al alta, que por ahí es la mayoría de los fotógrafos busca eso. Sí, totalmente. Bueno, allí estamos compartiendo ahora una foto de un arreo donde te digo que podría haber sido sacada hace unos minutos, hoy a la tarde, porque está en medio de una nube de polvo. Y por lo que tengo entendido, hay mucha sequía en el norte neuquino, en estos días, en estos últimos meses. Y aquí ese polvo nos está mostrando también lo que es el trabajo de los crianceros del norte neuquino en lo que es la veranada y la invernada, ¿no? Sí, siempre que los arreos están volviendo a la invernada, ¿no? Que es esta época, ¿no? Claro. Siempre el norte neuquino en esta época es una zona de mucha sequía, los caminos están llenos de tierra y seguramente cada arreo que uno ve desde lejos lo visualiza por la polvadera que levanta, ¿no? De la tierra que se levanta en los caminos. Después de pasar muchos animales por las rutas, aflojan la tierra, el terreno y cualquier viento que haya es muy complicado para ellos y ahora tienen que soportar todo eso, ¿no? Esa foto está tomada justo un día que había un poco de viento, una mañana, que había un poco de viento y, bueno, los crianceros siempre van atrás y ellos, si uno los ve a la tarde, están todos llenos de tierra y así van pasando día a día y hay crianceros que por ahí están 15 o 20 días arreando a sus animales y es un servicio muy grande para ellos. Martín, estamos compartiendo ahora una imagen impresionante de una laguna. No sé qué laguna es, no alcanzo a distinguirla, pero se ve todo el verde alrededor y un color azul profundo de esa laguna. Sí, es una laguna de Pulauquen, como te decía, es el lugar muy lindo que tiene las ovejas y todo norte, mi opinión, ¿no? Siempre es un lugar donde me toca mucho ir a trabajar en la época de verano y siempre uno por ahí, lugares cuando están las lagunas calmas es lo lindo de hacer fotos a la mañana. Se está tomada en la mañana y en ese lugar y, como te decía, vas a encontrar fotos mías de todo el norte de Neuquino, creo que para mí también. Y lo quiero como a Barbaco, quiero como todas las localidades que tienen aquí. Martín, ¿se han incluido fotografías tuyas en lo que es la difusión turística del norte neuquino, en la difusión oficial o por allí algún privado? Sí, a lo largo de mis tres, cuatro años que me dedicaba un poco a esta fotografía y he colaborado con todas las direcciones de turismo, porque creo que es una posibilidad de trabajar por ahí, compartiendo mi material por ahí con el diario Río Negro. Y tuve la posibilidad también este año de exponer fotos allí en el Congreso de la Nación, que me lleva la parte de cultura en Neuquén, a exponer fotos sobre Transhumancias y el Neuquén. Eso fue en agosto de este año, del año pasado, perdón. Y la verdad que también eso ayudó mucho para que sigan conociendo el trabajo que uno hace. Totalmente, porque además de que sea tu pasión, Martín, estás comunicando muchísimo para siempre lo que es un momento del norte neuquino, una persona, un paisaje, una vía láctea como veíamos recién, un matrimonio de crianceros con él a caballo, en un blanco y negro impresionante como estamos compartiendo ahora. La verdad, Martín, a nosotros nos gusta mucho la fotografía y acá siempre en el programa hablamos con fotógrafos y fotógrafas, pero el valor testimonial que tienen tus imágenes con respecto al norte neuquino es impresionante. Bueno, creo que uno ama el lugar que tiene, por ahí quiere que todos lo conozcan y más de eso cuidarlo, cuidarlo porque queremos que las futuras generaciones también lo puedan disfrutar como uno. Y siempre mi idea fue eso, decir, desde que empecé con la fotografía, digo, algo tiene que ayudar, ¿no? Y por ahí ha ayudado mucho todas las discusiones que yo le doy al norte neuquino. Yo hago en Barbarco, lo hago con Manzano Margo, con Las Ovejas, con Andacoyo, con Huimbanco, con Cholá, Chosmalal. Porque el turista que llega a Chosmalal o al norte siempre recorre todo. Entonces creo que es una sola cosa. Y como te digo, el lugar que tiene el norte neuquino son lugares virgenes todavía, ¿no? Creo que de a poquito toda la gente de Neuquén siempre era el turismo estaba en el sur. Ahora como que están un poquito, ¿no? De a poquito llegando a conocer estas maravillas que tenemos en el norte neuquino. Creo que la provincia ha puesto mucho aquí en el norte, ¿no? Para que la gente pueda llegar a estas feridas. Un asfalto que ha llegado hasta Las Ovejas. Y la verdad que es un tiempo no muy largo que tenemos nosotros en el norte. Son cuatro o cinco meses de actividad turística. Y después, bueno, nos llega la época de invierno, que vamos con nieve y quedan todos los caminos intransitables. Entonces ese poco tiempo que tenemos para que la gente nos visite es un tiempo poco, ¿no? Entonces la verdad que cada verano están llegando más turistas al norte. Y muchos turistas que han llegado al norte por ahí han llegado porque yo he podido compartir una foto en muchas páginas de la Argentina incluso, ¿no? Exactamente. Y la verdad que eso a mí me pone contento poder por ahora con eso. Totalmente no, pero además, Martín, no solamente los paisajes, la actividad productiva, la historia que tiene el norte neuquino. Acá nos dedicamos mucho a recorrerlo y lo queremos. Hay una foto impresionante tuya de atardeceres, de una noche con una luna sobre la punta de uno de los bolillos. En los bolillos, la foto. Exacto. Esa luna es impresionante. Ese caballo en un atardecer, un caballo suelto, va, no suelto, está atado, pero sin montura, descansando, supongo yo, de un arreo al atardecer. Realmente impresionan. Martín, la verdad que sí, le pongo mucha pasión a la foto y por ahí busco esas fotos que por ahí cuento encontrarlas, ¿no? Martín. Las fotos que me estabas hablando recién, sí. No, lo que te quería preguntar es que, bueno, de todas estas fotografías, seguramente por alguna cuestión o del momento o de cómo te salió, tengas algunas fotos más preferidas que otras, ¿o no? Sí, siempre usted tiene, yo tengo muchísimas fotos, la verdad que siempre hay fotos que a uno le llaman la atención y trata de guardárselas. No, yo estoy trabajando para hacer un libro aquí en el norte neopino, no, más precisamente, también de los paisajísticos, pero también sobre el estado de los financieros, ¿no? Ajá. Hacé muchas fotos por ahí, las tengo un poco guardadas para que sean puestas en ese libro. Bueno, Martín, hay muchísima gente que te está saludando. Moncho Cocina dice, felicitaciones, Martín, por tus trabajos, muy profesional. Moncho Vázquez, en realidad, Moncho Cocina es el nombre en Facebook. Moncho Vázquez, con el que estuvimos hablando el otro día. De Río Gallegos, Nair Charlotte Férchil, excelentes fotografías, ella también es fotógrafa. Graciela Palavecino, de Bahía Blanca, qué bonita vista, qué lindos paisajes, una belleza. Nicolás de la Torre, que creo que es de Chosmalal, ¿no? De los... Sí, Nicolás de la Torre sí. De la Torre de la Bodega, me parece. Sí, sí, sí. Rolito Hernández, dice Barbarco y pone muchos corazones, debe ser de por la zona. Es una historia que está en 90 pedazos. Ah, mirá vos. Vanessa Villanueva, dice Genio Martín, excelente persona y fotógrafo. Bueno, bueno, muchas gracias. Vanessa Morosowski, de El Calafate, también es fotógrafa, le gusta mucho. Qué belleza, saludos desde Calafate. Bueno, Luciano Riquelme, con la que estuvimos hablando hace un ratito, dice gracias por compartir esos hermosos paisajes de nuestro norte neuquino. Ojalá la gente empiece a cuidarlo y valorar nuestro medio ambiente. Javier Torres, de Olavarría, José Max, que es de Andacoyo y anda siempre por Cabiahue, Copahue. Celia Rosa Monteiro. Bueno, muchísima gente, Martín. La verdad, Karil Jones, desde Gaiman, en la provincia del Chubut. José Antonio, Lorito Ponce, acá tenemos más gente, Roxana Maureira, Bugui Escobar. Mucha gente que te saluda. Se ve que sos una persona muy apreciada en el norte. Y me quedo con esta última imagen, Martín, ese hombre, la que publicamos hoy en Facebook, ese criancero yendo contra el viento y la nevada. Bueno, primero agradecerle a toda la gente, a todos los amigos. Yo siempre digo que gracias a los amigos uno a veces es lo que es, porque si a la gente no le gustaran las fotos, a veces por ahí son esas ayudas que te dan, ¿no? Así que saludarlos a toda la gente que por ahí mandó saludos a tu programa. Agradecerles que siempre están los amigos de las redes. Siempre yo digo que son una parte importante para nosotros. Y esas fotos, como te decía Sergio, son las que uno a veces, si te das en casa, no las encontrás, ¿no? Es decir, hay que estar en un lugar acompañar a un criancero. Yo por ahí acompañé a algunos ferreros, ¿no? Para vivir un poco de adentro. Y a veces te encontrás con estas fotos de un criancero yendo contra un viento blanco. Y la verdad que de esas fotos refleja mucho, ¿no? El trabajo duro que ellos hacen en cada río. O a veces cuando están en la granada o en la invernada y tienen tiempos de lluvia y nieve y tienen que salir a ver sus animales. Y el único medio de transporte que tiene es el caballo. Y su abrigo es un poncho. Y nada más. Entonces, esa foto, él con su caballo andando y él volviendo su cabeza para que la nieve no le pierda la cara, ¿no? Es una foto tremenda. Tremenda. Martín, te agradezco mucho que nos hayas recibido ahí en Barbarco a esta hora. Que nos hayas abierto tu álbum de fotografías que es realmente impresionante. La gente que se ha comunicado ha quedado impresionada con la calidad y con el testimonio de tus fotos. Así que te agradezco muchísimo. Ya sabés que acá tenés un lugar muy especial por tu característica como persona y también por el afecto. Bueno, Sergio, te agradezco mucho. He tenido mucho tu programa, ¿no? Siempre por ahí estamos pendientes. Siempre estoy viendo todos tus programas. La verdad que tenía muchas ganas. Y bueno, la verdad que te agradezco. Agradezco a toda la gente. Mandarle un saludo a todos y todos. Que se han podido conocer mis fotos del norte en la esquina. Bueno, esperando después que pase todo esto. Seguramente la temporada que viene se puede recibirlo. Así que te agradezco un montón y muchas gracias. Gracias, Martín. Un abrazo inmenso. Y seguí así que nos hace mucho bien al norte y a toda la provincia. A todos los neuquinos, a todos los patagónicos. Nos hace mucho bien que sigas con esas fotografías. Un abrazo inmenso. Y nos vamos a volver de Barbarco porque lamentablemente tenemos que volver aquí a Neuquén Capital para continuar con nuestro programa. Nos quedaríamos allí admirando estas imágenes, estos retratos de esa parte de nuestra provincia del Neuquén. De esa parte de nuestra Patagonia. Realmente fotos increíbles. Martín Muñoz. Él está en Barbarco.